¡Hola, hola tortuguitos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Esta es mi habitación y hoy, con la ayuda del ordenador, vamos a buscar cuáles son las tortugas que dan más miedo. Las 5 tortugas que dan más miedo. Tenemos la tortuga, en el puesto número 5 tenemos la tortuga mata-mata. Es un ejemplar muy peculiar, la verdad. Después tenemos la tortuga, la tortuga, es muy grande. Incluso puede llegar a pesar 900 kilos. ¡Guau! Después tenemos la tortuga cabezona. De esta, la verdad, nunca había oído hablar. Después tenemos la tortuga de cabrazón blando y después a una tal tortuga caimán. ¡Guau! Solo por el nombre, esta ya asusta, la verdad. ¡Anda, chaval! ¡Venga, abre la puerta! ¡Vale, vale, mamá! ¡Ahora voy! A ver quién deberá ser. ¡Ay! Con lo bien que estaba dominando las 5 tortugas más, que dan más miedo. Espero que sea importante, la verdad. Mira, un paquete. ¿Qué deberá haber dentro de este paquete? ¿Para tortugas? ¡Guau! A ver, lo entraremos dentro de casa. Esto no me lo esperaba, la verdad. Pesa poco, no tiene ningún peso. Lo puedo levantar con una mano. Lo entraremos aquí dentro de este cuarto y lo abriremos a ver qué tal. ¡Qué nada, nada, nada pedido! Así por internet. ¿Qué hay aquí dentro? A ver... Una pequeña cajita. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¿Será? ¡Guau! No puede ser posible. Pero esta tortuga no es la que acabamos de ver por internet. ¡La tortuga caimán! ¡Guau! ¿La cojo o no la cojo? ¿Me van a morder? Estoy un poco colapsado, la verdad. Al parecer parecen inofensivas, casi ni se mueven. Vamos a probar de coger una, a ver qué tal. Cogeremos con cuidado, con precaución. Fijaros, chicos, qué pasaba. Pero son espectaculares. Fijaros qué cola tienen. Muy larga, ¿no? Abarca todo el cuerpo, todo el caparazón. Y fijaros qué boca tienen. Qué colmillo tienen en la parte de arriba de la mandíbula. Y sus ojitos, que apenas se distinguen del resto del cuerpo, ya que todos tienen el mismo color. ¡Guau! ¿Qué pasaba, chicos? Son muy bonitos, ¿eh? Sacaremos a su compañera. Es que tienen la cola muy larga, ¿eh? Fijaros qué cola tienen. Parece la de un ratón. La verdad es que estoy muy sorprendido. Y el que es el caparazón es muy similar al de una roca, ¿eh? ¿Habéis visto qué forma tiene? Muy chulos, de verdad. ¿Qué pasaba? Pues bueno, ya que las tenemos, vamos a prepararles una tortuguera, ¿no? Retiraremos esta caja, ya que no la necesitamos para nada. Y ahora, lo que vamos a hacer es a preparar la tortuguera. La tortuga esta, por lo que tengo entendido, es una tortuga muy perezosa. No le gusta nadar ni para salir a respirar. Por lo tanto, hay que poner un nivel del agua que cubra, como no, el caparazón de la tortuga, pero que ésta tenga facilidad sin necesidad de nadar para salir a respirar en la superficie. Aquí tengo el agua preparada. Cerraremos la puerta. Aquí tengo el agua preparada y la depositaremos en la tortuga, en lo que se da su nueva cajita. Yo creo que con una garrafa de 8 litros, ya tendrán suficiente agua. También tendremos que colocarles un termostato, ya que esta tortuga, por si no lo saben, es una tortuga que necesita de tener siempre un buen clima para estar activa. Y aparte es una tortuga que no hiberna, por lo que come durante todo el año. Bueno, aquí en España todavía estamos a principios de primavera, estamos en el mes de abril, y pues no hace el calor necesario para que ellas estén, pues digamos que cómodas. Por lo tanto, tendremos que colocarles un termostato. Aquí tenemos el termostato. La temperatura que yo le probaré, de ponerles, es unos 24 grados. Creo que será suficiente, porque aquí ya vamos con manga corta, pero no hace el calor de verano, claro. Pues creo que con 24 grados les serviría. Si vemos que las tortugas no están cómodas, pues entonces subiríamos un poquito el nivel del termostato. Pues lo conectaremos a la corriente, y ahora esperaremos a que se caliente. A ver si se han sentido, si ha prendido. ¿Veis? Como hay una luz roja. Apenas se distingue, pero está aquí. Vale, el termostato va. Ahora tendrá que calentar el agua. Mientras tanto, seguiremos analizando a las tortugas, a esta preciosidad. Que la verdad es que son una verdadera pasada. Más o menos son los dos del mismo tamaño. Si son macho y hembra, no lo sé. Porque hasta que no sean adultos y alcancen la madurez sexual, no lo sabremos. Pero bueno, de aquí ya hablaremos. Porque a lo mejor cuando son adultos es del tamaño de este congelador. Y tendremos que buscarles un sitio adecuado para ellas. Bueno, pasada media hora. Ya tenemos, creo yo que el agua ya está calentita. Y lo que haremos es ponerlas dentro de su nueva casita. ¿Veis el nivel del agua? Creo que será la correcta. Para que la tortuga pueda salir a respirar sin necesidad de nadar. Porque ya digo que estas tortugas son muy perezosas. Fijaros como va subiendo. La verdad es que es una tortuga muy tranquila. Apenas se mueven. Y su objetivo es alimentarse sin mucho trabajo. Por lo que tengo entendido que... ¿Veis? Solo sacan la puntita de la nariz. Ahora me tenemos a su compañera. Pues eso, tengo entendido que para alimentarse abren la boca. Y dentro de la boca tienen como... En la lengua tienen como si fuera un alombriz. Y la van moviendo. De esta forma, los peces creen que son... Los peces creen que son... Es un alombriz. Y van a comérsela. Y es entonces cuando ella... Cierra la boca a una velocidad asombrosa. Y coge al pescado. Tampoco precisa de un lugar... Para salir a tomar el sol. Ya que pasan mayoritariamente todo el tiempo dentro del agua. Solo salen las hembras... En época de reproducción a depositar sus huevos. Pues eso, no le gusta mucho el sol. Se camufla en sitios oscuros. Y también... Suelen alimentarse, casar... Por las noches. Por lo tanto, ya veré como me las apaño... Para grabar como comen. Ya que tendré que crear algún... Alguna situación como que parezca de noche. Pero que yo pueda grabarlas. Ahora les dejaré adaptarse a su nuevo... A su nueva casita. Fijaros esto como va moviéndose. Y ahora es cuestión de que me vayan cogiendo confianza. Y ya iré trabajando con ellas con nuevos vídeos. Y les iré enseñando su evolución. Por el momento las tendremos dentro de casa. Y cuando venga el buen tiempo ya... Ya las sacaría en el exterior. Y haría un... Una tortuguesa más grande para ellas. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Que les hayan gustado mis nuevas mascotas para el canal. Mis nuevas tortugues caimán. Y nada. Yo ya me despido. Adiós. Y hasta la próxima. Adiós.